tira maldito mon el diablo coño cállate la boca cállate la boca se sorprende cuando le meto un piro calmate nosotros somos equipo calmao ya caca ven aca la diga hijo de puta jiji bueno whatever que tengamos el crono aca mmm eh entra alguien stop mera jacko go that way check that no no la y no preso aca 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 no 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 o o so or here i guess Oh, esta es la wall, hasta la derecha y cerrar No, hasta la derecha, si bien fué, cabrón, ¡pilieta! ¿Qué side? ¿Qué side, cabrón? ¡Esta wall! ¡Esta wall! ¡Ah! ¡Es smoke! ¡Me lo metieron! Y tú no te disparas, cabrón ¡A tu izquierda, Noel! ¿Y dónde? ¡Ah, esa chica, ¿verdad? ¡Cuando te vas a entrar en los Salmas! ¡Ya, por esa wall! ¡Gracias!